El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Orizaba hace el llamado a los comerciantes para que no se endeuden en lo que respecta a tasa variable, ya que el Banco de México aumentó en 50 puntos base la tasa de referencia. Hacía el presidente de la confederación un análisis económico a nivel nacional en donde hacía la sugerencia de tener cuidado con los endeudamientos innecesarios o los endeudamientos a tasa variable sobre todo. Sabemos que hace unos días el Banco de México aumentó en 50 puntos base la tasa de referencia. Eso obviamente incrementa el valor del dinero y se hace que que a una empresa que decida invertir y que no tenga recursos propios y decida financiarse por medio del banco le va a salir más caro y eso pues significa mayor riesgo porque si no le va bien en ese proyecto pues sí corre en riesgo su patrimonio. A Marcuri aseveró que hasta el momento está ocurriendo lo que en esta temporada tiende a suceder ya que hay comercios que cierran sus puertas y otros que las abren. Es por ello que la Canaco está buscando aterrizar recursos de preparación para las empresas, lo que ayudará a que sean más competitivas y que estén mejor preparadas. Lo que hemos visto es lo que cíclicamente normalmente ocurre, abren, cierran, pero no un problema que nos llame la atención de forma alarmante de que veamos que todo el mundo está cerrando cortinas, no. Y precisamente por eso es que estamos nosotros preocupados y ocupados en aterrizar recursos de preparación para las empresas que sean cada vez más competitivas y puedan estar mejor preparados los dueños de estas microempresas para que puedan llevar a cabo estrategias que les permitan permanecer más de los dos o cinco años que en promedio están durando hoy en día las microempresas. Estamos nosotros, con respecto al año pasado ya estamos sobrepasando nuestro número de afiliados. Eso pues a nosotros nos da mucho gusto porque significa que la gente pues está volteando a vernos más, está confiando en lo que nosotros estamos haciendo y está depositando su confianza en lo que la Cámara de Comercio está desempeñando en favor del comercio organizado. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.